Esto ocurrió en el día de ayer, perdón, el día de ayer martes, alrededor de las 21.15 horas, personal policial y de gendarmería que se encontraban en una portada de acceso a la ciudad de Quén, es anoticiado por un automovilista de que unos 600 metros antes de llegar a la portada, viniendo de la Ruta Nacional 40, generalmente en el cruce del tren La Trochita, se encontraba una motocicleta caída y la persona, el único ocupante, se encontraba sobre la cinta asfáltica, así que concurrió inmediatamente a gendarmería y corroboró esta información y sí, un hombre de un mayor de 40 años de edad más o menos se encontraba desvanecido, se ignora por completo cómo sucedió el accidente, de lo que sí se visualizó que la motocicleta, una motocicleta 150 centímetros cúbicos, un porte grande, se encontraba caída, pero no había indicios de que hubiera colisionado con algún otro vehículo o habría supuestamente realizado una maniobra imprudente sobre los rieles del tren La Trochita. ¿Estaba seco el asfalto? El húmedo, el sector, pero se ignora todo otro detalle en razón de que aún este hombre, que se pudo identificar con el apellido obando, se encuentra aún inconsciente e internado en el hospital. ¿Está en terapia intensiva? Se encuentra en terapia, se ignora por completo el estado de salud del nombrado en razón de que se encuentra todavía siendo asistido por personal médico del hospital. ¿Llevaba casco? Llevaba casco puesto. De lo único que se sabe es que venía de afuera de la ciudad. Creo que es una especie de pastor evangélico. Después otra información no puedo brindar porque realmente no se sabe hasta que no podamos tener llegada con los familiares o que la víctima pueda relatar que es lo que ha pasado. O sea, o pudo ser un desperfecto o un problema de salud que se le dio en ese momento y perdió la conciencia y se cayó. Sí, sí, sí. O pudo haberse causado un animal. Tantas cosas pudo haber pasado, pero realmente no se sabe qué es lo que ha pasado con el hombre. Ya se están iniciando las situaciones penales correspondientes por este accidente y ver si cabe responsabilidad sobre los terceros o no.